Hoy es 26 de octubre de 2020 y hoy se supo esta nota que estás viendo sobre una investigación judicial que se está llevando a cabo en el batallón M6 de ingenieros del ejército argentino, esto es en la provincia de Neuquén, porque hubo un faltante de proyectiles para fusiles FAL, esto es un fusil FAL. La provincia de Neuquén queda en la Patagonia, es una provincia petrolera también. Ahora, esto es muy raro porque en principio no se ponen de acuerdo en cuántos son los proyectiles faltantes, si 22.000, 25.000, otros dicen 30.000, otros dicen 20.000, o sea que capaz que son 100.000 los faltantes, pero acá debe haber algo más, porque esto también ocurre en Neuquén, en la Patagonia, que es una zona en donde están los mapuches, estos pseudo indígenas, que yo les digo los mapuchotos, que son terroristas, que han prendido fuego hoteles, cabañas, han prendido fuego bosques, en Chile también lo han hecho, hace poco cortaron la ruta 40, la ruta nacional 40, la ruta 40 es una ruta que recorre toda la Argentina de sur a norte, como la columna vertebral de la Argentina, y el gobierno de la provincia de Río Negro, donde fue el corte este, fueron los que tuvieron que enviar a la policía para despejarlo, porque el gobierno nacional no lo estaba haciendo. Y el gobierno nacional me dio que sí, que no, pero apoya la locura de estos mapuchotos. Pero este asunto del faltante de municiones es algo que a vos, si no sos argentino, te va a interesar también, porque detrás de esto, claramente, hay algo más, hay algo raro, y en tu país puede ser que estén armando operaciones como esta, que están queriendo armar acá en Argentina. Para disimular, vaya a saber uno a dónde hayan ido a parar esos proyectiles de fal. Te voy a dejar a continuación un audio que se hizo viral en redes sociales, en Twitter principalmente, sobre este tema, es de alguien que no sé quién es, pero que dice, que explica qué fue lo que pasó, cómo se dieron cuenta, pero prestarle atención, vas a ver lo raro que es esto. Resulta que el día de ayer quieren ir a retirar munición para ir a tirar al polígono, y el encargado de munición les dice que ya habían retirado más, que no podían retirar. Entonces lo llama el jefe de unidad al S4 para que le explique cuál es la situación del tema de munición. Se empiezan a fijar en los papeles y no les daba los números, les estaba faltando munición. Entonces lo llaman al encargado de munición para que venga a ver explicar por qué es que dice que no estaba la munición esa, que habían entregado de más. Entonces llega con la camioneta ahí a la guardia, para, y va a la ayudantía. Cuando va a la ayudantía le empiezan a interrogar, se escompensa y se desmaya y lo tienen que llevar al hospital. Antes de que lo llevaran al hospital ahí desde la unidad, él decía que se quería ir a la camioneta, que se quería ir a la camioneta, que no quería que lo llevara. Lo llevan igual en el vehículo de haber sido en la Ranger, eso no me dijeron, hasta el hospital. Y cuando llega al hospital les dice que tenía la camioneta con trotil cargada, cargada con trotil y conectada a la batería. Así que fueron, cayó todo un allanamiento, calculo que el escuadrón antibombas, tampoco eso me lo dijeron, y sí, tenía conectado todo el trotil a la camioneta. El tipo, como le estaba faltando la munición, quería hacer volar la camioneta ahí al frente de la guardia. Así que semejante quilombo. Anoche estuvieron toda la noche y bueno, recién hasta recién estaban todavía tomando declaraciones ahí en el batallón de ingenieros. Están faltando 22.000 tiros de FARC. Bueno, como te habrás dado cuenta, esto suena a mentira, a farsa, a invento. Vos lo escuchás y parece una película yankee, es un guión de película yankee. Escuchame, trotil conectado a la batería de una camioneta. Pero por favor, es una pavada esto, esto es una pavada. Y esto te da una pauta, que están armando algo y están tratando de disimular algo más grave. Y este tipo de operaciones son las que se están haciendo acá en Latinoamérica. Entonces, presta atención con lo que pasa en tu país. Y si sos de acá de Argentina, seguí este tema, porque detrás de esto hay algo más. Gracias por ver este video y por compartirlo.